¡Cortero! ¡Cevillano! ¡Cinturita ahí! ¡Cinturita! ¡Cinturita de cortita ahí! ¡Y oídos! Ahora salimos sin correr, ¿eh? ¡Cinturita, señores! ¡Corto ahí! ¡Corto lo quiero! ¡Para el propio! ¡Cinturita un poco! ¡Cinturita de corto! ¡Cinturita de corto! ¡Cinturita de corto! ¡Cinturita de corto! ¡Oído, eh! ¡Vámonos, Largo! ¡Corto! ¡Corto! ¡Suscríbete al canal!